Solo, solito en la habitación Si tú me llamas, nos vamos pa' tu casa Nos quedamos en la cama sin pijama, sin pijama Si tú me llamas, nos vamos pa' tu casa Nos quedamos en la cama sin pijama, sin pijama Pa' contarle mis secretos a tu almohada Mientras tanto como un videollamada Me manda fotos, fotitos, mostrando todo, todito Cuando llegué, debaratamos la cama Baby, hoy nos vamos a dormir, no Baby, hoy nos vamos a dormir Quiero traer que pijama porque no me dio la gana Baby, hoy nos vamos a dormir Baby, hoy nos vamos a dormir, no Baby, hoy nos vamos a dormir Quiero traer que pijama porque no me dio la gana Baby, hoy nos vamos a dormir Si no hay teatro, deja el drama, enciéndeme la llama Como yo vine al mundo, ese es mi mejor pijama Hoy el toque de queda, seré tuya hasta la mañana La pasamos romántico, piloto automático Damos el mano, estamos viajando un cannabis Siempre he sido una dama Pero soy una perra en la cama Y así que dale pum, 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 pum Ponle fuego a mi sazón, son, 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 son Chocatozo con mi pum, 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 pum Perdemos el control pa' ganar los dos Así que dale pum, 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 pum Ponle fuego a mi sazón, son, 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 son Chocatozo con mi pum, 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 pum Espero tu gol, ven, te dame el gol Si tú me llamas, nos vamos pa' tu casa Nos quedamos en la cama sin pijama, sin pijama Si tú me llamas, nos vamos pa' tu casa Nos quedamos en la cama sin pijama, sin pijama Jenny Gauna Me vas a extrañar, te apuesto lo que quieras, que vas a buscarme Y vas a llorar, porque tú a mí jamás supiste valorarme Jenny Gauna Dale vida a producciones Los besos de mi boca no fueron suficientes Para que te quedaras conmigo para siempre No me alcanzó el cariño para verte contento Te amaba como loca y no te diste cuenta Me resultaron falsas, toditas tus palabras Sus manos me mentían, cuando me acariciaban ¿De qué sirvió rogarte? ¿Para qué te quedaras? Pero fue darte todo, cuando no vales nada Te vas a extrañar, te apuesto lo que quieras, que vas a buscarme Y vas a llorar, porque tú a mí jamás supiste valorarme Te vas a acordar, de todas nuestras travesuras Pero será muy tarde Me vas a extrañar, porque un amor como este no fácil te olvida Y nadie se abraza de todas las cosas que yo a ti te hacía Pero fue un error Entregarle mi corazón A quien no lo merecía Me vas a extrañar, te apuesto lo que quieras, que vas a buscarme Y vas a llorar, porque tú a mí jamás supiste valorarme Te vas a acordar, de todas nuestras travesuras Pero será muy tarde Me vas a extrañar, porque un amor como este no fácil se olvida Y nadie sabrá hacerte todas las cosas que yo a ti te hacía Pero fue un error A quien no lo merecía Me vas a extrañar, porque un amor como este no fácil se olvida Y nadie se abraza de todas las cosas que yo a ti te hacía Pero fue un error Entregarle mi corazón A quien no lo merecía Y nadie se abraza de todas las cosas que yo a ti te hacía Y nadie se te hacía